En 2004 echaba a andar lo que sería la Casa de los Cuchilleros, un museo en pleno corazón de la ciudad que hoy presenta la memoria de sus 10 años de actividad. Abría sus puertas con apenas 1.700 piezas entre navajas, cuchillos y tijeras y en la actualidad cuenta con 5.150. Además alberga 500 documentos y piezas tecnológicas. Es la historia de un arte milenario en la ciudad que también pueden ver reflejada en un archivo fotográfico de 2.750 imágenes procedentes de diversos concursos. A lo largo de estos 10 años el Museo de la Cuchillería ha cambiado mucho, sobre todo desde 2011 con la ampliación de las instalaciones que permitió abrir nuevos espacios como este, la recreación de un taller artesano de cuchillería. Aquí se recrea el trabajo de un artesano cuchillero al detalle, con utensilios y aperos de trabajo habituales. Pero con la ampliación de las instalaciones en estos años se han abierto espacios como la Sala de los Cuchillos, la Sala de las Tijeras y una sala polivalente. Un museo vivo porque también ha sido escenario de actividades de todo tipo. Ha viajado hasta Fitur y ofrece conferencias y charlas. 25.385 personas lo han visitado en el último año, pero desde su apertura han sido más de 265.000 los visitantes. No deje de visitar este pedazo de historia que como albaceteño le pertenece.